La llamativa carta que Gustavo Petro le envió a Donald Trump. ¿Qué le dijo? En un tono muy conciliador, no tan propio del presidente, se dirigió al presidente electo de los Estados Unidos y le ofreció su amistad y cooperación. Fue apenas una página pero con muchos mensajes. Así fue la carta que el presidente Gustavo Petro envió a Donald Trump para felicitarlo por su reciente victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aunque Petro ha sido crítico en el pasado de las políticas del expresidente republicano, esta vez usó su tono conciliador e hizo un llamado a la colaboración entre ambos países. Colombia y los Estados Unidos han disfrutado de una relación fuerte y estratégica. En estos momentos críticos, el diálogo entre el norte y el sur es más esencial que nunca, escribió Petro en el documento que publicó este lunes. Desde el cambio climático hasta la migración, el presidente colombiano planteó varios temas claves que podría marcar la agenda entre las dos naciones en los próximos años. Petro insiste en la transición energética. Petro dedicó buena parte de su mensaje a destacar el potencial de Latinoamérica, y en especial de Colombia, como líder en energías limpias. Según el mandatario colombiano, la llegada al destrón representa una extraordinaria oportunidad para que Estados Unidos cubra sus necesidades energéticas mientras contribuya a convertir el campo climático y a proteger la naturaleza. Una de las banderas principales del gobierno Petro ha sido la lucha por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Tenemos un gran potencial que podemos aprovechar juntos, subrayó Petro, en un mensaje que parece buscar el apoyo de Trump para proyectos de transición energética en la región. La migración y el narcotráfico. Otro de los puntos que Petro puso sobre la mesa es uno de los temas más álgidos, la necesidad de abordar la migración y la política de drogas desde una perspectiva multilateral. Aunque Trump ha sido conocido por sus posturas rigidas sobre la migración, Petro insistió en que la solución está en fomentar la prosperidad en los países de origen de los migrantes, en lugar de centrarse solo en medidas restrictivas. La única forma sustancial de dirigirse a la situación de los migrantes que van a los Estados Unidos, afirmó, destacando que invertir en el desarrollo de la región puede aliviar la presión migratoria hacia el norte. Mientras que sobre la política de drogas, Petro no entró en detalles, pero sugirió que se necesita un enfoque multilateral, posiblemente aludiendo a la necesidad de cambios en la estrategia antidrogas que tradicionalmente ha liderado Washington. Tema que ha sido difícil de tratar por las perspectivas de Estados Unidos ante la problemática que viven en su país por temas como el consumo de fentanigo. Petro también instó a Trump a poner sobre la mesa la resolución de conflictos en el mundo, como la paz en Gaza, Sudán y Ucrania. Colombia aseguró que el presidente está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que busque restaurar la estabilidad en estas regiones. La carta de Petro no solo es una muestra de diplomacia, sino también una señal de que el gobierno colombiano quiere mantenerse activo en los debates internacionales. El cierre de la carta dejó claro que Petro busca reforzar los lazos con Estados Unidos, independientemente de quien ocupe la Casa Blanca. Estoy convencido de que su periodo va a fortalecer los vínculos duraderos de la amistad entre las dos naciones. Que sigamos unidos en la búsqueda de la prosperidad y la justicia compartidas, concluyó el mandatario. Aunque Petro y Trump tienen visiones opuestas en muchos temas, esta iniciativa refleja un esfuerzo por mantener una relación cordial y sobre todo pragmática con uno de los aliados más importantes de Colombia.